¿Qué es la neutralidad en la red? No tiene nada que ver con el bolíbol o el tenis. Cuando hablamos de red, hablamos de Internet, algo que se ha vuelto tan vital como el agua o la electricidad para la mayoría de nosotros. La neutralidad consiste en mantener Internet tal y como la conocemos hoy día. Es un conjunto de reglas aprobadas en 2010 por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para evitar atascos en las autopistas de la información. En otras palabras, se trata de acelerar el tráfico en algunos sitios y desacelerarlo en otros, e incluso bloquear completamente otros sitios. Pero, ¿son estas reglas algo bueno o malo? La respuesta depende de a quién se le pregunte. Las empresas que ofrecen el servicio de Internet como Verizon, Comcast o AT&T se han gastado millones de dólares en cabildear para eliminar las reglas de la neutralidad. Bajo el argumento que la microgestión que el gobierno pretende hacer no es buena ni para ellos ni para los consumidores. En el otro extremo están los gigantes de Internet como Facebook y Google o servicios de transmisión como Netflix y también el presidente Obama. Ellos dicen que Internet es un bien público y que como tal debe ser regulado. También dicen que las compañías que son dueñas de las líneas pueden favorecer más a unos que a otros. Por ejemplo, Netflix compite directamente con Comcast, propietaria de NBC Universal, y que controla el acceso a Internet de más de 20 millones de clientes. Imaginen una situación en la que NBC quiere aumentar la capacidad en red para sus programas y reducirlo al mismo tiempo para Netflix. Ahora bien, Netflix se puede permitir pagar por una autopista, pues dispone de ingresos por 4 mil millones de dólares al año. Pero el próximo Netflix, una estupenda startup o compañía emergente, no puede.